¡Suscríbete al canal! para vivir esta jornada llena de fútbol ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete, en cualquier momento los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro, Sunderland contra Crystal Palace amigas, amigos los saluda Mariano Kloss y con todos ustedes el gran comentarista el señor Fernando Niembro una felicidad Mariano de estar aquí ante un gran encuentro un saludo para todos los que nos siguen con el partido de hoy se completa la primera mitad de esta temporada gran corrida por el lateral izquierdo, veremos si la aprovechan ¡Qué gran partido estamos viendo! ¡Cuántos pases van! ¡Bien jugadas en la esquina! pelota rechazada con firmeza Kirchhoff revienta el balón ¡Zapatazo! Crystal Palace aún no ha sido derrotado como visitante demostrando que a este equipo le sobra carácter para plantarse en cualquier cancha pase largo hacia la zona del córner Jethro Willems estaba atento para cortar ¡Qué buen intento! pero algo desviado por poco estábamos hablando de un terrible golazo ¡Matz Hummels! Sunderland no está atravesando el mejor de los momentos como le dieron al técnico en la semana después de la derrota siempre van a ser criticados es parte del cargo que ocupan algunas veces se lo critica injustamente y otras con razón como en este caso pero él tiene que hacer oídos sordos y seguir trabajando para mejorar llega justito el despeje al ras del piso aleja el peligro por el momento era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento Sunderland actualmente tiene la peor defensa del torneo es el equipo con más goles en contra de la temporada busco un compañero gran pase a través de la defensa pelotazo largo a dividir Wilcher señoras y señores se ha terminado el primer tiempo vamos al descanso no existe la mínima posibilidad que esta estrategia funcione sin actitud no van a crear situaciones de gol absolutamente ninguna nos vamos al descanso con un 0-0 todo está demasiado igualado seguimos 0-0 la va jugando hacia atrás Pienar Crystal Palace ha mostrado una gran solidez defensiva en los últimos cinco partidos cinco partidas le da de ahí coloso gol acarició la pelota un comienzo fabuloso para el complemento punto hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar el gol la colocación fue perfecta así es como se define a ver van a meter un cambio me parece que sí hay un jugador preparándose para entrar bueno están cayendo las primeras gotas Kirchhoff un pase fuerte hacia adelante Pienar intenta un pase al vacío es un pase que rompe la defensa busca meterla ese fue un buen intento por abajo Cesc Fábregas está siendo anulado por su marcador y claro están apretando en el sector donde nace la jugada la idea es entorpecer la salida obligarlos a equivocarse no hay nadie que lo marque Rafael Pereira da Silva abre la defensa con un pase entre líneas qué impacto ese debió haber sido el gol del empate sí señor el resto del equipo tiene que darle las gracias por seguir llevando la delantera y te saque de banda atención creo que se vio un cambio sí hay un jugador listo para entrar vamos a ver quién se va no me sorprende esta decisión se lo veía muy cansado en los últimos minutos un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo traba presiona y recupera el balón quiso irse solito pero lo cortaron bien fue bueno el intento estamos en tiempo adicionado en cualquier momento se termina se termina se termina queda tiempo todavía para una más a ver si pueden evitar la derrota pilotazo largo es el banderín del córner ahí va ahí va a tirar pilotazo largo pilotazo largo amigos esta historia se ha terminado se le escaparon los tres puntos puede pasar es cierto pero lo que es inadmisible la forma la manera en que perdieron el banderín del córner la misma se termina y y y y si y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.